Hola. Vamos allá. Hoy vamos con otro poema. Algunas veces me roza la nada y quedo así como vacío de palabras. Por eso te propongo, clausuremos nuestros labios, hablemos con los ojos y nos pasemos las imágenes que con los labios ignoramos. Pero la nada besa mis ojos y las imágenes se suicidan. Van cayendo apiladas al abismo, aceptando su muerte consumada. Desde cuando los hombres éramos botones de esa flor marchita y quedo como mirando, orbitando, los puntos cardinales de lo mismo. Paredes blancas cuyos golpes no hacen daño y una rata zarpea desde dentro de las entrañas. Propongo que nos cosamos los párpados hasta la pupila y nos hablemos con el oído hasta el tímpano sin palabras. Siguiendo el rastro en murmullos inefables que gritan desde el polvo sus silencios perforados. Sin embargo, la nada me abraza al vacío. Hasta las alas más pesadas y caen hasta el suelo los sonidos volviendo al lodo. Pero no hay peor verdad que la gente que troquera todo. Nadie atiende y muere en el parto. Propongo entonces que enterremos los oídos a varios metros bajo el polvo y sigamos en un solo latido. Presos del amor, amado, primoroso y único.